Muy buenas a todos chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estéis bastante vivos y vamos a aumentar el anuncio del capítulo número 6 de D4DJ, que por fin, por fin, está oficialmente oficializado. En el capítulo 5 se nos cuenta que Mooney está un poquito celosa de que en plan de que no me recuerdan por mi nombre ni nada, que me recuerdan como la BJ, no me recuerdan por mi BJ, BJ1 que se llamaba, no me acuerdo que se llamaba ahora mismo el nombre de Mooney de BJ, no me acuerdo. Pero bueno, es decirte poco celosa. Dice que Rey quería trabajar para crear una melodía porque ella dice que Mooney quiere cantar y Rey la va a ayudar. Rey le ayuda a que ando en casa de Mooney y quieren estar... quieren como se llama, entablar un poquito más de amistad y ver la cercanía que hay de ella. Porque todo esto lo propone Rinku, ¿vale? En fin, al final, por cierto, se acaba comprando las orejitas, esas orejitas se acaba comprando Rey porque lo pide en su cuenta de... ¿Cómo se llama ahora? Espérate, no es Amazon pero tiene su nombre, tiene su nombre. Uy, eso no me lo mostraron. Luego lo veo. Bueno, había una par... Joder, qué ricos mis sellos. Ahí está, ahí está. Numazon. Era Numazon. Pues esa... Pues lo pidió en su cuenta de Numazon y se trajeron a Rey por eso sin ella las pago ellas y que al final... Mooney para devolvérselo le compró un listón súper buenísimo a Rey-chan, que estaba buenísimo, por cierto. Y nada, al final se ponen ahí y están en casa, están jugando, hablan y tal, aunque al principio estaban un poco nerviosas. Y al final, pues, después de la ducha y de todo, que estaban súper lindas, por cierto, con el pelo así suelto, le llaman a Oka-san de Mooney diciendo que no llegara a casa, que se quedara trabajando. Y Rey se da cuenta de eso, se siente un poco triste y dice que te sientes triste, Mooney. Que quería llamar por la pilla, por cierto, que le hizo... Mooney la obligó a llamarle por su nombre. Y nada, le vamos un poquito triste a la pobre Mooney, porque dice que siempre ha sido así, su madre ha sido así, pero no pasa nada, que ella está feliz, pero obviamente no se la veía feliz. En fin, al final acaban durmiendo juntas, se llama Amigas de una y el otro, se avergüenza a Mooney, y muy bonito el capítulo, la verdad. Me gusta esa parte, hablando y conociendo un poco más a Mooney. Y nada, al final Rey dice que tiene, le dice a Ringo que tiene más dudas sobre su personalidad, ha descubierto muchas facetas, y todas las facetas son de Mooney, así que... Se veis así, entonces, en su canción. Lo acaba haciendo, acaba haciendo una bonita canción, Rey se mete ya por fin al escenario a tocar el piano ahí, bastante bien la verdad, nos ha querido a Rey-chan. Y al final, pues nada, se dan cuenta de que el nombre de DJ, DJ Mask, Rinku, a no sé qué, a no sé cuánto, que es un nombre súper largo, with VG Only, VG Only era, VG Only, y no sé qué más, y el de Rey no me acuerdo, pues al final dijeron, hostia, que es verdad que es súper largo. Antes de esto ya había dicho Piqui Piqui, que era largo, sobre todo Sinobulo dijo, que era un nombre muy largo, y al final dijeron, ¿sabes cómo lo van a llamar? Vamos a llamarlo, Happy Arando. Lo dijeron todas, Rinku no, lo dijeron todas. Esto lo hace bien, por fin, ya se oficializa en la creación, bueno, ya está creado ya hace tiempo, pero ya se formó y todo. Lo que pasa es que el nombre no estaba todavía hecho, pero ahora está el nombre hecho de Happy Arando. Por fin se ha formado, ahora sí 100% legal. En fin, así que, pues nada, Happy Arando ha formado y yo llenado de felicidad, la verdad. El capítulo, lo había dicho, fue muy bonito, a la vez triste, conociendo un poquito más del pasado de nuestra querida Muni-chan. Y nada, y al final de todo, después del live y de todo, Muni se había comprado las orejitas porque quería llamar a Tención para que se dieran cuenta que ella es la BJ. Y al final, después de todo, se iba llamando a BJ, pero cada vez dicen, ¡Ey, la nueva! Estuvo bastante bien en el teclado, sí, se llamaba Ray-chan, ¿no? Y dice, ¡Nai, mira acá, naai! ¡Qué linda, Muni! En fin. Pues nada, eso fue el capítulo 5. En fin, con el número 6, Fall Camp, o sea, campamento de otoño. Por fin se forma Happy Arando. Creo que las actividades del DJ también están en muy buena forma, pero Rinku Muni. Un fuerte enemigo llamado, la prueba final se para frente a Ray. Más así de, ¿por qué dice Más así de, es, este, se me ha olvidado el nombre. Meme, risa de, de Majo, de Majo, Majo. Majo hace Curry para recuperar, para superar este apuro. Vale. Ok. Mira. Vamos a ver si se puede venir en grande, dime que se puede, no se puede venir en grande. Me cago en mis muertos. Bueno, aquí estamos viendo, uff, uff. Mira cómo coge Rinku a Majo y Majo se sonroja. Uy, 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 uy. Jame, se está Happy Arando. Yey. Dei-chan. Majo-chan. Jinku-chan. Y Muni-chan. Me gustan, ¿eh? Por cierto. Muy simple, pero me gusta. La Tencho. La Tencho aquí. Feliz. Que ya he dicho, tiene importancia la Tencho y el Tencho tiene mucha importancia en la historia. Ya vais a ver por qué. Majo se queda en plan de, what the fuck. Acabas, estaba sorprendida, no sé. De las dos cosas. Pues aquí igual, ¿no? Claro, ya pone Happy Arando. Finalmente se ha formado. Se ve todo como que muy smooth. O sea, como muy smooth y como era. Era muy bien. O sea, buen ritmo para las actividades de DJ. Pero de repente, en las sesiones finales aparecen en Rinku, Muni y Rey. En el camino de... What? Rey? Yo pensé que Rey era lista. O sea, Rey tiene pinta de lista. Rinku, no. Y Muni, bueno. Para salir de ella, esa crisis Majo cocina Curry. Te juro que yo pensé, Rey era lista. Majo también me ha imaginado lista. Muni, bueno. Bueno, al cinco llega. Y Rinku, güey. Rinku. Caso mi barra. Igual. Por eso lo he dicho. No que... Por eso. En fin. En el fruto de la mano. Me callo. Ah, verdad, me olvidé de decir las canciones. Muy bonitas, la verdad, las canciones. Que se hicieran en ese capítulo. Bastante bonitas. En fin. Acertaré al cinco posiblemente. Ahí estamos. Vale. Pues el volumen que está abajo. Estuvo bien y bastante bien el capítulo. La verdad, ya lo digo. Las canciones bastante bonitas. El baile perfecto. La canción bonita con Rey. Todo. Estuvo genial. Vale. Una gran casa rodeada por muros aparece de repente en el silenciosa ciudad. Se oye música y se huelen especias que abren el apetito. ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Qué ocurre ahí dentro de la canción? ¿Qué ocurre ahí dentro? ¿Qué ocurre ahí dentro? ¡Fallcamp! No sabemos qué va a pasar. Vamos a ver. Vamos a ver. Así que pues nada más. Yo aquí lo dejo. Así que vale. Hasta la próxima. Veremos a ver qué va a pasar en el siguiente capítulo de D4DJ. A ver qué nos traen. A ver qué nos traen.